hola yo estoy de vuelta con un vídeo hola hace tiempo que no grabo vídeos de compra por las situaciones que se están viviendo pero nada tengo unas cositas ahí y rápido pues se las quería mostrar y sobre todo pues para compartir un ratito con ustedes lo primero fue una comprita que hice por amazon esto me llegó ayer es el cepillo este tan famoso que ya está por las redes sociales de reblon que seca el pelo este mojadito así que mira tengo el pelo todo feo todo feo pero ahorita lo voy a entrenar lo compré en este colorcito así como azul tiffany era el que llegaba más rápido porque me gustaba el negro con rosado pero ese lo entregaban para el que para junio o sea que no no se desespera lo pedí por amazon creo que costó 55 dólares si mal no recuerdo este por aquí toda la fissure ustedes saben que esto está bastante de moda ahora dicen que dejar pero subo ver vamos a probar con estos estos pelitos míos y pues nada eso yo ayer lo saqué para mirarlo lo encendí para probar de que estuviera bien se vea sí el cepillito y está su conector y ahorita lo voy a estrenar hoy viernes es el día del maestro aquí en puerto rico se está salvando el día del maestro y mi esposo me dio pues vamos a mucha opción de verla para regalito medio vamos a world rings por eso te mira estoy sin mucho maquillaje me eché un chispito de listidad y para no verme tan muertita en el vídeo vamos a world rings y coger de alguna cosita que tú quieras y cogí cositas necesarias oye como no cambia ahora cogí no la perfume ni mucho maquillaje aunque bueno por ahí por ahí escogí cositas necesarias para mí de regalito lo primero que hagas refuerzos tintes que me lo voy a pintar el pelo ahora bueno me lo va a pintar mi mamá de feria de l'oréal normalmente este no es el tinte que yo uso yo uso el misclero pero no había mi color este compré este feria de l'oréal en el color 56 albor brown ahorita me lo va a pintar y al final yo les voy a dejar como quedó para que ustedes vean porque miren como tengo las canas están por ahí el crecimiento yo me lo pinté en febrero así que ya esto no va para más miren miren todas estas canas miren esto lo que ya me ya en diciembre cumplo los 40 así que puedo pero canas a mí me han salido como dentro de los 15 años que estos dos no quedan dos porque el pelo me es bien grueso sería de l'oréal vamos a ver cómo me queda otra cosita que agarre fueron esmaltes de uñas estos son de bettina esto traía 3 por 6.99 me los regaló él y éste no me acuerdo presión solito a mirar que solito este en el color néctar hoy dios o si no no se ve mucho porque me creen que se llama néctar que me creen néctar y estos tres miren un rosita un rosita oscuro y un un colorcito de estos transparentes tengo la uña feísima me las estoy pintando con color citos claro para que no se note tanto lo que es que están porque todo lo que ando va haciendo mapeando con paño este fregando todo el día ya uno está harto pero bueno hay que seguir haciendo esto así que está fea mira ahorita me la arreglo también pero estos colores así me encantan son mis colores favoritos así este colores no me gustan bastante también me agarré este paquetito de navajas venus gilet 34 y trae una cremita de esta para afeitarse eso hay alguna gente que está diciendo no me estoy afeitando las piernas porque estamos en la crisis yo me afeito mis piernitas todos los días porque tampoco es para uno dejarse de caer demasiado no se dejen de caer demasiado hoy que hoy yo no me maquillé pero me estaba maquillando perdón todos los días porque a los que no saben soy maestra y estoy dando clases online pero voy por ese día el maestro no di clases online así que tenían 70% salieron a 35 centavos cada uno super y traje unos a la ventanilla y este chocolate me encanta el rolo y por último para no menos importante como diría mi amiguita gordita fashion mi mamá me hizo un regalito del día del maestro me regalo esta pulsarita mira que chula está me encanta la pulsera miren que bonita de colores supuestamente esto ayuda para no bajar de peso así que mira no me la pienso ni quitarle en ningún momento porque mira que he estado comiendo y comiendo y comiendo la ansiedad que me da es por comiendo y este set mira con las pantallitas y aquí para un collarcito es chulo para pulsera me encantó y también así que lo estaré usando en estos días nada no se vayan porque ahorita les voy a dejar como me quedo el pelo el tinte este colorcito 56 album brown de feria de l'oréal este que sale y como me va con el este con el cepillo ese para pasarme el blower así que bueno quédense por ahí para que vean cómo quedó están pintando el pelo vamos a ver cómo queda tapando las canitas ahí va es fuerte el olor pero bueno horrible pero todo por quedar bello y precioso para ser bella hay que ver las estrellas la belleza cuesta así me quedó el color y me lo seque con el cepillo este secador de Revlon y me gustó bastante y la verdad que me acortó bastante el tiempo de yo secármelo con un blower regular así que me gustó bastante y me quedó bastante bonito así que pues mira ahí está el color este de feria de l'oréal y utiliza entonces el cepillo este secadora y me gustó bastante el color mira me gustó me gustó me gustó me gustó para uno también darse su cariñito porque de vez en cuando también uno se tiene que dar el cariñito aunque estemos pasando por esto no nos podemos dejar caer mira qué creen déjenmelo en los comentarios si les gustó el color se supone que es un brown outburn outburn no sé cómo se dice que es el que yo usaba de la otra marca lo siento un poquito más rojito me gusta así que quedó chévere ahí está me tapó las canas que era lo más que yo quería ahí están sin canitas para para uno darse ese cariñito y bueno el el cepillo lo recomiendo al 100 me gustó mucho 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 está muy bueno así que fue una buena compra bueno hasta aquí este mini dedito reseña whatever espero que les haya gustado si fue así regalame un dedito arriba suscríbete si no te has suscrito muchas gracias por verme recuerda que te quiero un millón, un millón, un millón, un millón